¿Cómo estamos? ¿Qué dice la gente con este frío? Que comenzamos hoy la Santa Misa de este 8 de julio de este 2024. Vamos a preparar el corazón para vivir la experiencia de Dios. Pedimos por los que están solos, por los que están tristes, por los que están angustiados. Pedimos también por nuestra patria, que ya entramos hoy en esa vigilia. Te vamos a pedir a Dios que acompañe también al pueblo de Corrientes, que está celebrando la Virgenita a ti. Pedimos por Loan, para que aparezca también. Pedimos por las personas que están solas, angustiadas, tristes. Pedimos por todos nuestros difuntos, por los que están angustiados, por los que están solos. También pidamos al Señor para que acompañe a todas las personas que están pasando un momento duro en sus vidas. Encomendamos a Dios también a las personas que necesitan de nuestra compañía, de nuestra oración. También pidamos al Señor por las personas que están buscándolo. También tengamos presente a los que están internados, los que están en sanatorios. También, digamos, al Señor que nos ayude, especialmente si tenemos que tomar alguna decisión en nuestras vidas. Todo lo vamos poniendo en las manos de Jesús. Hoy día lunes pedimos en el tiempo ordinario por los difuntos, para que el Señor los acompañe, los proteja. También pidamos al Señor por los que cumplen años en el día de hoy, por misioneros digitales también. Pidamos por el próximo encuentro del ENED, Encuentro Nacional de Bajarizadores Digitales en Córdoba, que vamos a estar, si Dios quiere, este viernes, si Dios quiere, voy a Huachana. Así que ahí voy a estar con la gente de Huachana, ahí en Santiago del Estero. Así que a la tarde voy a estar por ahí. Así que vamos a estar con el Padre Rafael, compartiendo, si Dios quiere. Que me han invitado a dar una charlita. Así que ahí, si Dios quiere, voy a salir ahí tempranito para Santiago del Estero. Así que vamos a rezar y vamos a pedir por todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Por ellos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, librados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Si ya no me llamarás mi mal, yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia. Te desposaré en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. El Señor es bondadoso y compasivo. Cada generación celebra tus acciones y le anuncia a la otra tus portentos. Ellas hablan de esplendor de tu gloria y yo también cantaré tus maravillas. El Señor es bondadoso y compasivo. Ellas publican tus tremendos prodigios, narran tus grandes proezas, divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad y cantan alegres por tu victoria. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos. Tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es bondadoso y compasivo. Aleluya, 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 Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte, Aleluya, e hizo brillar la vida mediante la buena noticia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tus manos y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía doce años y le tocó los flecos de su manto, pensando, con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y de ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe Jesús vio los que tocaban música fúnebre y a gente que gritaba y dijo, retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando le hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Me quedé pensando en este jefe, que era un hombre que era importante y que le pide a Jesús que lo ayude. Porque se le escapa de la mano su situación, su hija se está muriendo. Entra la desesperación, entra el miedo. Y lo único que te puede animar a seguir adelante cuando estás desesperado y con miedo es la fe. Y hoy te lo digo a vos, que capaz que estás desesperado, que estás desilusionado, que estás cansado, que estás cansada. Y hasta incluso sentís que se te está muriendo algo. Se te está muriendo esta relación con tu pareja. Se te está muriendo tu relación familiar. Se te está muriendo tu laburo. Se te está muriendo tu esperanza a muchas cosas que tenías. Y lo único que te puede mantener a la fe es buscarlo a Jesús. Yo sé que capaz que tenés un elemento importantísimo, que es la autonomía. El punto de la autosuficiencia, el que vos te podés manejar solo, sola, tranquilo. Pero hay momentos en que necesitamos de Dios. Por más autosuficiencia que tengas, por más capacidades que tengas, por más independencia que tengas, tarde o temprano necesitamos de Dios. Tarde o temprano necesitamos esa ayudita de Él. Como siempre te digo, en terapia intensiva nunca encontré a alguien que me decía no necesito de nada ni de Dios. Cada vez que iba a una terapia siempre alguien me decía, mire, no soy creyente, pero tíreme una bendición. Y hay un segundo elemento del Evangelio, que es esta mujer hemorroíza, que venía luchando durante años por su enfermedad. Una mujer que venía remando durante años esa lucha interna y externa. Interna, porque obviamente que estaba incómoda, estaba luchando con su interior y externamente por lo que la gente le hacía. La gente que la dejaba de lado, la gente que la consideraba impura. Hay veces que a nosotros también nos duele esto. A vos y a mí nos duele cuando muchas veces sentimos una incomodidad interna. No me siento bien con mi cuerpo, no me siento bien con mi estilo de vida, no me siento bien con mi forma de vivir. Y externamente cuando la gente te excluye, hasta incluso te hace sentir que sos sapo de otro pozo. Todo eso también a uno le toca vivir. Y capaz que a vos te toca vivir esto. Vuelvo a repetirte, búscalo a Jesús. Búscalo a Jesús porque con solo tocar su manto puedo salir adelante. Solamente podés salir adelante en esta vida sabiendo que Jesús está con vos. Por último, no tengas miedo de esta cuestión de saber que a la gente también le encanta opinar, sacar sus conclusiones. Pero las conclusiones de la gente o de la multitud no siempre son las mismas conclusiones que saca Dios. Hay veces que al escuchar demasiado a la gente uno puede marearse, perderse. Y hasta incluso podés dejar de lado la obra de Dios en tu vida. Gracias a Dios, este personaje Jairo, como lo dirá otro evangelio, no escucha a la gente, confía. Por eso hoy te invito a que también confíes. Incluso cuando la gente se te ríe en la cara, incluso cuando la gente misma dice ya está todo perdido. Para Dios no hay nada perdido. Vuelvo a repetirte, para Dios no hay nada perdido. Así que seguí adelante, seguí luchando. Y si estás convencido que esto viene de Dios, no bajes los brazos. Hay todo un camino por hacer, hay todo un camino por seguir. Pero no bajes los brazos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre es, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre del Cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación en Jesucristo Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya no estará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ben espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. alma de Cristo santifica, cuerpo de Cristo salva, sangre de Cristo embriada, agua del costado de Cristo lápame, pasión de Cristo conforta, oh, en Jesús, óyeme, dentro de tus lagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, el maligno enemigo defiende. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir los frutos de salvación, no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo, nuestro Señor, nos encomendemos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No se olviden, la gente de Tucumán, que mañana, Día de la Independencia, voy a celebrar misa en mi parroquia, Parroquia San José Obrero del Colmenar, 19 horas, Adoración al Santísimo, 20 horas, Misa por la Patria, y 21, vamos a ver el partido de Argentina-Canadá. A ver qué tal nos va. Después, no se olviden que hay un montón de material emisioneros digitales, y próximo te voy a avisar, vamos a tener retiro espiritual. El Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Gracias. Gracias. Gracias.